A ver si me acompaña, ahí te salva, voy a empezar a olvidar. No sé por qué te volviste, si no empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, por qué cuando vos te fuiste. No sé por qué te volviste, te mando a volver a olvidar. Me quedé en este puesto triste, y yo no quiero callar. Ahora aquí vamos a hablar, de cosas que ya no existen. No sé por qué te volviste, si no empezaba a olvidar. Y hace rato que te extraña, mi alma va a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo. Mi vida se fue contigo, tengo algo que querés acorde. No sé si ya lo sabrás, voy a empezar a olvidar. Y ahora que me corta el sol, no quede que de allí curtando. Llorando mi amor, llorando, también me enamoré Y me tengo que dar, saber que el final es mi amor De la noche amada, no me lo puedo dejar La mano tan evitada, y me hace la boca extraña La mano tan evitada, y me hace la boca extraña